La pasada noche entraron en vigor las nuevas medidas previstas para luchar contra el COVID-19. En esta ocasión son de aplicación para toda la ciudad con limitaciones para las salidas y las entradas de Fuenlabrada salvo por motivos justificados. En las últimas semanas y especialmente en los últimos días estamos envueltos en un ruido que en ocasiones nos está impidiendo atender lo más importante. La pandemia se extiende cada vez más y debemos concentrarnos en luchar contra ella con todas las armas que tengamos a nuestra disposición. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para doblegar la curva como ya hicimos en la primera ola. Como vengo diciendo desde el mes de marzo es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas cumplamos las medidas que establecen las autoridades sanitarias. Lo hemos hecho en las últimas dos semanas cuando las restricciones se aplicaron por áreas sanitarias y también lo haremos ahora cuando afectan a toda la ciudad. Estoy convencido de que Fuenlabrada va a estar a la altura una vez más como lo ha estado siempre porque sabemos estar unidos y unidas en los momentos difíciles. Si estamos todos y todas juntos vamos a salir de esta.